Gozando en este día, amén, aleluya, bendito Dios, volvemos y le damos la bienvenida a los que nos están visitando, amén, en este día, gloria a Dios, aleluya, denle un aplauso iglesia Aleluya, este culto es especial para nuestro visitante, amén, amén, Dios tiene palabra para ellos, aleluya, de arriba del cielo, aleluya, hay palabra de Dios y para cada uno de nosotros también, amén Así que denle un aplauso usted mismo, aleluya, gloria a Dios, sabemos que es un culto de avivamiento, que usted no puede dormirse ahí en la silla, que usted tiene que estar recibiendo, gozándose Y que usted va a salir de aquí renovado, con nuevas fuerzas, aleluya, si está enfermo va a salir sano, si no podía caminar va a caminar, si no podía hablar va a hablar, aleluya Porque lo que está pasando aquí desde el principio es algo sobrenatural, aleluya, y sin más preámbulo vamos a orar por nuestra primera, aleluya, predicadora de este día Que va a impartir la palabra, así que abra su corazón, aleluya, tome posición de reverencia a Dios, aleluya, porque la palabra, aleluya, que traen cada una de estas sielvas Fue el Señor que se la dio en este día, y vamos sin más preámbulo a pedirle a la hermana Soribel, gloria a Dios, que pase por aquí delante Y extienda su mano y vamos a orar por ella, amén Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria, honra, alabanza Señor Mira una de tus sielvas aquí que tú has escogido para este día Padre Que sea usted pasando un carbón encendido por sus labios Señor, por su boca Padre Y que toda palabra que salga de su boca Señor, aleluya, sean Padre, palabra tuya de tu Santo Espíritu Que nosotros podamos, aleluya, abrir nuestro corazón a través de esta palabra que va a ser impartida Y que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella Padre Que tu fuego en este día Señor consuma todo lo que no sea de tu agrado Y que tú nos llenes cada día más de tu Espíritu Santo Que el fuego del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros Que no salgamos como llegamos en este día Padre Usa tu sielva Señor, para tu gloria y tu honra, amén Ay, 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 esto está bueno, aleluya Este es un culto de avivamiento, aleluya Cristo está vivo y si tú quieres también avivamiento Estás en el mejor lugar Ahí me dicen que tu fuego consuma Pero no es cualquier fuego, es el fuego de Dios ¿Cuántos quieren que el fuego descienda? Aleluya, no es tu fuego, ni es tu modo, es el fuego de Dios, aleluya ¿Cuántos están aquí? Ponte de pie iglesia Yo no sé con qué actitud tú viniste Pero si tú viniste con actitud de avivamiento Y aquí saldrás con el fuego, aleluya Y si no estás con actitud de avivamiento Despiértate porque algo va a pasar Algo tiene que pasar, aleluya Mira el que te queda al lado, aleluya Pégate de un hermano, aleluya Y dile, si tu vida no está alineada Las instrucciones del Padre Prepárate porque hoy salimos alineados No es nuestro modo, aleluya No es nuestro modo, es más las instrucciones del Padre, aleluya Porque si usted quiere avivamiento Y quiere que descienda fuego, aleluya Es como el Padre diga, no como nosotros digamos Sino como dice el Padre Así que a mi parte, aleluya Culto de avivamiento que tu fuego consuma Pero alineate a la instrucción del Padre, aleluya No es a nuestras instrucciones, sino a las instrucciones del Padre No se asusten que todo va conectado, aleluya Alineate, aleluya, alineate Dile al que te queda al lado, alineate Si no estabas alineada, hoy nos vamos alineados, aleluya No a nuestra dirección, sino a la dirección del Padre Si usted quiere fuego, el fuego no baja como usted le dé su gana El fuego tiene que bajar como Dios diga, aleluya Oh gloria a Dios, aleluya Que Dios les bendiga amados hermanos Aleluya, yo me siento gozosa Espero que usted también, aleluya Así que vamos a empezar, aleluya Porque esto está maravilloso, aleluya Y yo te hago una pregunta, aleluya Nosotros queremos que descienda fuego Pero pregúntate a ti mismo Preguntémonos a nosotros mismos Que tan alineada está nuestra vida A como quiere el Padre Tú quieres avivamiento Vinimos a buscar algo a este lugar No vinimos a quedarnos igual Usted vino porque usted necesita algo Usted vino porque usted quiere que un fuego descienda Aleluya, usted vino a buscar algo de parte de Dios Aleluya Y aquí no voceamos solamente por vocear Aquí voceamos porque aquí hay fuego Aleluya, porque estamos hablando de Cristo Del Rey de Reyes, del que está vivo Y lo quiere avivar a usted Pero si usted va vivo con actitud de avivamiento Los vivos son los que adoran Aleluya Oh gloria a Dios Le invito a sentarse amados hermanos Aleluya Y como les dije antes Recuerde esto Alinea tu vida a las instrucciones del Padre Alinéate al Padre No te alinees al mundo Porque si usted quiere que el fuego consuma Que el fuego descienda No es como usted quiera Y les voy a ir explicando porque Aleluya Que el fuego consuma Aleluya Muchas veces nos dicen nuestros pastores Que debemos estar alineados al Espíritu Santo Que debemos estar conectados a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Aleluya Pero a veces nosotros no queremos alinearnos al Padre Sino a nosotros mismos Nosotros queremos que todo nuestro alrededor se adapte a nosotros Pero el fuego no desciende como a nosotros Nos dé la gana Como a nosotros queramos Sino como quiere el Padre No se distraiga Porque todavía el vuelo no ha salido Todavía no hemos despegado Esto es un inicio Usted está entrando al avión Aleluya No se pierda ningún detalle Porque aunque a usted le parezca Que esto como que está como raro Todo va conectado Así que vaya agarrando Vaya preparando el equipaje Porque todavía no hemos despegado Aleluya Oh Gloria a Dios Si a mí me dicen la palabra Estas son cosas que todos sabemos En Romanos 12.2 Que no nos conformemos a este siglo Aleluya Oh Gloria a Dios Romanos 12.2 Leemos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta ¿Por qué les quise decir esto? Porque muchas personas quieren que ocurran milagros Muchas personas quieren que el fuego consuma Muchas personas quieren avivamiento Pero no son capaces de alinearse a la palabra de Dios A las instrucciones del Padre A como el Padre quiere Que nosotros estemos caminando Para que el fuego descienda No se distraiga Todavía el avión no ha salido Estamos recién entrando al avión Y también dice Efesios 4.23 Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Como uno se renueva A través de la palabra No se distraiga que todavía no salimos Aleluya Cuando usted está sedimentado Y bien parado en la palabra De Dios Aleluya Cuando estamos bien agarrados A usted le pueden decir Vete para allá porque allá hay fuego Vete para allá porque allá te espera dinero Vete para allá porque allí te espera algo bueno Y si usted sabe que usted está caminando Como Dios quiere que camine Usted no se va para allá Porque usted va a saber Es que a mí Dios no me dijo que vaya para allá Es a la instrucción del Padre No a la instrucción que a mí me diga No a la instrucción que me diga fulanito de al lado No a la instrucción que te diga Hijo, padre o madre Sino a la instrucción del Padre Todavía no salimos Estamos recién ahí poniendo el equipaje En los compartimentos Aleluya ¿Y qué ocurre? Aquí estamos nosotros Aleluya Como en Hechos 1, 4 y 5 Los discípulos tenían una instrucción Y era quedarse unánimes En un lugar Porque estaban esperando algo Y aquí cada uno de nosotros Estamos esperando algo ¿Sí o no? Estamos esperando algo Y así mismo estaba Este pueblo Aleluya En ese momento Ellos tenían una instrucción Marcada por el Padre Quédense ahí Porque va a descender la promesa Del Espíritu Santo ¿Y por qué les digo esto? No se preocupe Que todavía no salimos Aleluya Casi, casi Aleluya Dicen Hechos capítulo 1, 4 y 5 Y estando juntos Les mandó que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan ciertamente Abotizó con agua Más vosotros seréis Bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Espérense Que todavía no llegamos al punto Todavía no hemos despegado Aleluya Estamos aquí esperando algo Pero si usted agarra Y se va del lugar Donde Dios le dijo Que se quede Vístase que no se va Aleluya No se vista Perdón Que no va Aleluya Es alineados A la instrucción del Padre No se distraiga Aleluya Usted quiere avivamiento Cristo está vivo Cristo está vivo Los que estamos muertos Cuando nos alejamos de Él Somos nosotros Aleluya Si nos alejamos Aleluya Del lugar de donde Tenemos que estar Si nos alejamos De esta instrucción No puede esperar A que ocurra algo No puede esperar A que el fuego consuma Porque usted es el primero Que no está colocado En el lugar donde Tiene que colocarse No está con la actitud Que debe tener Para que ocurra Ese milagro Esa promesa Aleluya Para que descendiera El Espíritu Santo Era necesario Que este pueblo Estuviese en el lugar Donde se les dijo Que esperasen Una instrucción Específica Quédense en Jerusalén Y esperen La promesa Aleluya ¿Y qué ocurre? La humanidad Vive en desobediencia Vive queriéndose Alejar De esa instrucción Quieren vivir Constantemente En la instrucción Que yo quiero Porque es que no Porque en Jerusalén Y no en Nueva York Aleluya Me pongo a mi Primera de ejemplo Aleluya ¿Por qué en Jerusalén Pero no en Nueva York? Aleluya Por poner un ejemplo Si dicen Vengan a la iglesia A las dos de la tarde Quieren llegar A las tres Si dicen Lleguen a las dos de la tarde Quieren llegar A las tres Si dicen a las once Quieren llegar A las doce Vivimos queriendo Hacer las cosas A nuestro modo Y no a la alineación Del padre Todavía no salimos Aleluya No salimos todavía El padre nos deja Un modelo de oración En la palabra de Dios Tenemos un modelo De oración Padre nuestro Que estás en los cielos Etcétera Etcétera Y no sabemos Ni siquiera Hacer una oración Que valga la pena Y que llegue Al padre Porque ni eso Podemos seguir Una instrucción Específica Pero queremos Avivamiento Y queremos Que siga el fuego Consumiendo Descendiendo Etcétera Etcétera Pero no sabemos Ni seguir Una simple instrucción Pero queremos Fuego Queremos cambio Queremos que ocurran Cosas en nuestra vida Queremos avivamiento Que descienda fuego Pero no somos Capaces de seguir Una simple instrucción Porque lo queremos Hacer como Nosotros queramos Aleluya Queremos Seguir Nuestras propias Instrucciones Y les pongo Y les pongo un ejemplo Sencillo Yo tenía Una lavadora Y un día Bajo yo a mirar La lavadora Y tenía Un símbolo Extraño Yo dije Padre amado Se me dañó La lavadora Y ahora Y ahora yo ¿Qué hago? Otras personas Lo que hacen Es agarrar Abrir la lavadora Y ponerse a mirar A quitar tornillo Etcétera Etcétera Pero a muchos Se les olvida Que la lavadora Vino con instrucciones En lugar de mirar La instrucción Que viene Con la lavadora No yo voy a abrir La lavadora Vamos a ver Qué le pasa Se daña la lavadora Y luego no sabe Ni cómo volverla a armar Etcétera Etcétera Y por qué les digo Esto Aleluya Si usted sabe Que aquí hay Un manual De instrucciones Para su vida ¿Por qué no lo usa? No haga Como usted quiera No haga Como usted quiera Porque lo va A poner peor No haga Como usted quiera Hágalo conforme Al libro de instrucciones Esta guía Para la vida Si yo me hubiese puesto A desarmar la lavadora Me quedo sin lavadora Era tan sencillo Como yo mirar El manual Ah ya sé Por qué es Que está pasando esto Era porque Simplemente Le había puesto Muy poca ropa Dentro y yo Algo sencillo Se arregla Con esto Aleluya Se arregla Siguiendo Las instrucciones No como a usted Le dé la gana No como a usted De su propio Pensamiento Las personas Viven vacías Les dice Fulanito Ven aquí Mira aquí Esto es fácil Aquí se arregla Esto Viene el otro No ven por aquí Que aquí se arregla Esto Aleluya Pero cuando Nos vamos a poner A mirar Lo que dice El Padre ¿Cuál es la instrucción Que me da El Padre Para arreglar El problema Para arreglar Lo que me está sucediendo Casi Casi Despegamos Casi Casi Aleluya ¿Qué ocurre? El pueblo De Neemías Una historia Que muchos Conocemos Tenían una meta Cuando usted Va a seguir Una instrucción Es porque Hay una meta Usted Quiere ver Un resultado Aleluya Y este pueblo Tenían una meta Y era construir Pues Restaurar el templo Aleluya Tenían una meta Pero no era cualquier meta Era para agradar al Padre Aleluya ¿Y qué ocurre? Este pueblo Estaban viendo Que venían ataques Aleluya Venían ataques Pero ellos Prepararon un plan Una instrucción A pesar de las cosas malas Que venía diciendo El enemigo Qué fácil es Yo escuchar Ay mira esta Mira este pueblo De que levantando Un templecito aquí Eso se va a caer De una vez Qué fácil es decir Ay no esta gente Tiene razón Me quito mi Mis armas Y me siento Qué fácil es Pero ellos ¿Qué hicieron? Hicieron un plan Vamos a levantarnos Unos de día Y otros de noche Porque aquí No nos van a detener Aleluya Había una instrucción Vaya agarrando Que todavía no despegamos Aleluya ¿Por qué el pueblo de Dios Si estamos viendo Que la iglesia Está siendo atacada ¿Por qué es tan difícil Pararse unos de día Y otros de noche? ¿Por qué es tan difícil Tener un plan Seguir una instrucción Con una meta gloriosa? ¿Por qué es tan difícil? Yo no lo puedo entender Aleluya ¿Dónde queda Nuestra actitud De avivamiento? ¿Dónde queda La actitud De avivamiento? ¿Dónde queda La actitud De provocar Al Padre Para que ocurra Para que descienda El fuego Para que venga Gloria Porque nos vivimos Quejando Quiero gloria ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Queremos fuego Queremos avivamiento Pero somos incapaces De adaptarnos A una línea De adaptarnos A una simple instrucción Una simple instrucción Como orar Y hasta en eso Se hace mal Pero queremos fuego Queremos avivamiento Y que pasen cosas grandes Aleluya Se pusieron de acuerdo Para pararse Unos de día Otros de noche Unos tenían una función Y otros tenían otra Y yo me pongo a pensar ¿Por qué es tan difícil Que esto ocurra En el pueblo de Dios? Unos de día Y otros de noche Algo tan simple Pararse unos de día Y otros de noche A orar y ya ¿Por qué es tan difícil Que la gente escuche Que simplemente Tiene que venir A aceptar a Cristo Como salvador Vivir una vida Agradable Delante de Él ¿Por qué es tan difícil Que las personas Puedan entender Algo que es tan sencillo ¿Por qué tanto pero? ¿Por qué tanto querer Hacer las cosas Como nosotros Queremos Y no alineados A las instrucciones Del Padre? Dile al que te queda Al lado Abróchate el cinturón Que vamos a despegar Aleluya Vámonos a primera Red de Reyes Aleluya Abróchense los cinturones Que vamos a despegar Aleluya Este pueblo Este pueblo Este pueblo se unió A un propósito Y no era cualquier propósito Porque tú te puedes unir Con alguien Y decir Vamos a la esquina Pero solamente Dios Es el que sabe Y usted va a llegar Cuando usted se unió a un propósito Para agradar al Padre Óigame Óigame Aleluya Mi alma te alaba Capítulo 19 Aleluya Versículo número 10 Aleluya Santo es el Señor Aleluya Mientras lo tengan Aleluya Me confirman con un amén Primera de Reyes 19.10 Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Aleluya Primera de Reyes 19.10 Aleluya En la misma comunión Él respondió He sentido un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada Tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan Para quitarme la vida Amén Aleluya Se pueden sentar Nuevamente Porque vamos ahora A esta parte Les dije que se abrocharan Los cinturones ¿Verdad? Aleluya En este versículo Está hablando Elías Aleluya Y él estaba triste Aleluya Estaba triste Porque El mismo pueblo Había derribado Los altares Para Jehová Y decidieron Cambiarlos Por otros altares Y habían Pasado una serie De problemas No tenían agua Había sequía Etcétera Etcétera Habían pasado Muchas cosas Y él estaba triste Y él estaba triste Él sentía algo Por dentro Un vivo celo Porque se han derribado Los altares Han matado A los demás Profetas De Jehová Han derribado Tus altares Aleluya Agárrense Agárrense A veces A veces A veces Somos El mismo Pueblo Es el que Se encarga De apagarlo Todo De destruirlo Todo Pero queremos Fuego Queremos Avivamiento Aleluya Queremos Que el fuego Consuma Pero cambiamos Nuestros propios Altares En lugar Del altar A Jehová Levantamos Altares Para otras Cosas Pero seguimos Queriendo Que baje El fuego Queremos Culto De avivamiento Queremos Salir vivos Saltando De la iglesia Etcétera Y durar Así la semana Pero desde Que salimos De la iglesia Lo primero Lo primero Que hacemos Es derribar El altar Que le hemos Levantado A Jehová Llegamos A casa Y seguimos Debaratando Más Cosas En lugar De continuar Con el altar Levantado Para Jehová Lo desplazamos No papá Después Tengo que hacer Eso Tengo que hacer Lo otro Derribamos El altar Aleluya Derribamos Nuestra relación Con Dios Derribamos Toda la instrucción Que el padre Nos había dicho La derribamos Simplemente Por eso Vuelvo Y te repito Alinea Tu vida A las instrucciones Del padre No a las tuyas Porque con las tuyas No va a funcionar Nunca va a funcionar A nuestro modo Y vamos a pasar Una página Antes En el capítulo 18 Versículo 1 Aleluya ¿Qué ocurre? Cuando usted Acepta a Cristo Aleluya Usted aceptó A Cristo ¿Verdad? Aleluya ¿Y qué ocurre En este versículo Dice aquí Que Jehová Le dio Una instrucción Pasados Muchos días Vino palabra De Jehová Elías En el tercer año Diciendo Ve muéstrate Acap Y yo haré Llover Sobre la faz De la tierra Aleluya ¿Por qué le digo Este versículo? ¿Por qué leemos Este versículo? Porque Elías Se recibió Primeramente Una instrucción Esté atento Recibió Una sola Instrucción Dios no le dijo Más nada Fue una sola Instrucción Vete y muéstrate A Acap Y habían Muchas personas Que estaban En contra de Elías Lo querían matar Aleluya ¿Usted se iría A donde una persona Que lo quiera matar? Pero es que No fue Él mismo Que se quiso ir Fue que Jehová Lo mandó Una sola Instrucción Díganle al que Le queda al lado Una instrucción ¿Y cuál fue Su actitud? La actitud De Elías Fue una actitud De sumisión Y obediencia Directa Directo Nos dan Una instrucción Oren así Oren así Digan tales cosas Donde quedó La instrucción Aleluya La tiramos Por ahí Y hacemos Lo que queremos Pero seguimos Seguimos queriendo Que el fuego Consuma Pero no sabemos Seguir instrucciones Derribamos Nosotros mismos Derribamos Ese altar Ese altar De adoración Ese altar De oración Ese altar De darle gloria A Él Lo derribamos Por otras cosas Quitamos El altar De adoración Y ahora El altar De adoración De muchos Es TikTok El altar De adoración De muchos Es Internet El altar De adoración De otros Es alcohol El altar De adoración De otros Se ha vuelto Amistades Amistades Que no te ayudan A nada El altar De muchos Se ha vuelto Un familiar El altar De muchos Se ha vuelto Mil cosas Excepto Dios Se derriba El altar Tan sencillo Que es derribar Ese altar Pero queremos Milagros Queremos ver Cosas diferentes En nuestra vida Queremos que el mundo Cambie Pero no somos Capaces de cambiar Primero nosotros Queremos fuego Queremos avivamiento Gloria al Rey Que no cese Tu alabanza Aleluya Porque aquí Van a seguir Pasando Cosas grandes En este lugar Porque aquí Hay un altar Levantado Aleluya Y aquí Van a seguir Sucediendo Cosas grandes Esto no termina Aleluya Recién Hemos despegado Aleluya Recién Hemos despegado Gloria a Dios Aleluya Y seguimos Gloria al Señor Les dije antes Que el pueblo Estaba unánime Continuaban Siguiendo Esa dirección Elías Siguió La dirección Aleluya ¿Qué pasó Después de él Seguir a esa dirección? Aleluya Me detengo Me detengo un segundo Porque mientras Sonaban las adoraciones Me vino a la mente Decir algo Y yo pensaba Que se me iba a olvidar Porque dije Padre Si eres tú Que no se me olvide Que yo no lo tenga Que apuntar Hay personas Hay personas Que han derribado El altar A Jehová Y lo han Lo han sustituido Por otras cosas Pero siguen Queriendo que ocurran Cosas Pero es que Lo han sustituido ¿Qué le ven De tan difícil De seguir a Dios? ¿Qué es tan difícil? Adorarle Exaltarle Ver las bendiciones Que él da Y no bendiciones Materiales Porque lo material Se corrompe Aleluya Si se lo vas a dar Dáselo para él Para el rey Aleluya Aleluya Y ahora Les voy a comentar Lo que hizo Elías Después que él Fue direccionado Que hizo Lo que Dios Le dijo que hiciera Vete y muéstrate allá Todos sabemos Que estaba la situación De que habían Un montón De profetas De Baal Aleluya Habían un montón De profetas De Baal El mismo pueblo Había derribado Los altares Se los dije antes ¿Verdad? Solamente uno Estaba atenta Se los dije antes ¿Verdad? Todos los altares Estaban derribados Pero vamos A ver Aleluya ¿Qué dice? Primera de Reyes Dieciocho Treinta Aleluya En la misma comunión Lo primero Que hizo Elías Aleluya Entonces dijo Elías A todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo Se le acercó Ay, ay Dios mío Y todo el pueblo Se le acercó ¿Qué fue lo primero Que hizo? Aleluya Todo el pueblo Se le acercó Aleluya Todo el pueblo Se le acercó Y él Arregló El altar De Jehová Que estaba Arruinado Aleluya Lo primero Que tú tienes Que hacer Aleluya Es levantarte Y arreglar El altar Que nosotros Mismos Hemos destruido Levantar El altar Aleluya Arregla Tu altar Iglesia Arregla Tu altar Porque mientras No arreglamos El altar Si no arreglas El altar Te vas a quedar Igual En los mismos Problemas Las mismas Situaciones Vamos a arreglar El altar Las cosas No es a nuestro Modo No es a nuestra Instrucción Sino a la dirección Del Padre Elías Era uno Que estaba Dispuesto A seguir La instrucción Del Padre Yo no soy usted Pero yo Quiero ser Un Elías Aleluya Oh gloria A Dios Y que ocurre Amados hermanos Que después Que el arreglo Ese altar Aleluya Ahí fue Que llegó La parte Del Padre Después que tú Arreglas El altar Es el Padre El Padre Se levanta Y dice Espérate 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 Ya arregló El altar Llegó Mi momento De actuar Y de bajar El fuego Aleluya Ya esta persona Arregló El altar Llegó Mi momento Es alineados A las instrucciones Del Padre Que va A ocurrir Que el fuego Consuma Que el fuego Descienda No es con tu Instrucción Es levantando El altar Que debe Ser levantado Miren Yo peleé Para yo No leer Mucho Esta parte Pero yo Dije Déjame leer Esta parte Porque al fin Y al cabo También tiene Que ver Con el fuego Consuma Y desde Que leí Esos primeros Versículos Yo no me Quedé Tranquila Hasta que No los Los escribí Porque es Algo Sencillo Aleluya Arreglar El altar Seguir Las instrucciones Como fue Que el pueblo Recibió El Espíritu Santo Fue Porque Siguieron La instrucción Del Padre Se quedaron Unánimes Se quedaron Unánimes No les Dijeron Sepárense Y hagan Lo que Quieran Por ahí Que el Espíritu Santo Ya llegará Donde Ustedes Estén Fue Sencillo Quédense En Jerusalén Y esperen La promesa Quedarse En Jerusalén Y esperar La promesa Elías Por eso Yo comparo Estas dos Historias Porque Siguieron Las instrucciones Elías Siguió La instrucción Y hizo Las cosas Como Jehová Le dijo No como Él quiso Si queremos Mucho fuego Queremos Avivamiento Que ocurran Cosas grandes Pero no somos Capaces De arreglar Un simple No es simple Es algo Poderoso Pero no somos Capaces De arreglar El altar No somos Capaces De arreglar Nuestra adoración No somos Capaces De arreglar Nuestro método De orar No somos Capaces De arreglar Como venimos A darle Una adoración Al Padre No somos Capaces De cambiar La actitud Con la que Venimos A la casa De Dios Que avivamiento Tú quieres Que ocurra Que cambio Quieres Que ocurra En tu vida Si lo primero Que haces Es darle La espalda Aleluya Darle Darle la espalda Al Padre A quien Te da Las instrucciones No es tan Complicado Señores No es tan Complicado Amados hermanos Amado amigo Aleluya No es No es No es No es complicado Lo complicado Es Los problemas Que te encuentras Allá afuera Que no tienes Ni idea De cómo Resolvernos Ni de por dónde Empezar A veces Aleluya Vamos a arreglar El altar Vamos a arreglar Nuestra adoración Vamos a arreglar Nuestros ayunos Vamos a arreglar La manera En la que Hacemos las cosas Y vamos a alinearnos Al Padre Para que el fuego Consuma Es tan sencillo Como eso No pongamos El corazón De diamante Como lo hizo el pueblo En el libro De Zacarías Pues yo no me imagino Un corazón Como un diamante Y un diamante Yo incluso Me informé Antes de decir esto El diamante Es uno De los cristales Es más Creo que incluso Es el más El más Duro De cortar Un corazón Como un diamante Que no se rompe Con nada Y así Viven muchos Allá afuera Con el corazón De diamante Que nada Se les rompe El corazón Por eso Iglesia Queremos ver Cosas grandes Queremos ver Cambios Quieres ver Cosas diferentes Arreglemos El altar Es maravilloso Es maravilloso Entregarle La vida Al Señor Allá afuera Están pasando Mil cosas Y no han dejado De decirme Mira esto Mira lo otro Tú no ves Que van a venir Bombas No sé qué Y yo Espérate A mí No me van a venir A volver loca Porque yo estoy Con el Padre A mí me estaban Diciendo el otro día No te vayas para allá No te vayas para allí No sé qué No sé cuántos Yo estoy con el Padre Porque yo me tengo Que atemorizar Y el mundo vive Con temor El mundo vive Asustado Porque no tienen Ni idea De para dónde van Arreglemos El altar A Jehová Para que el fuego Consuma El fuego Lo primero Que hizo Elías Elías ni siquiera Le oró a Dios Para que bajara el fuego Porque él sabía Que lo primero Que tenía que hacer Era arreglar El altar Y no a su modo Era el modo Del Padre Porque si usted No arregna el altar Nada va a pasar Las personas Están cambiando Aleluya El altar A Jehová Por otras cosas Revisa Dónde tienes Tu altar Iglesia Amado amigo Hermano Que me escuche Invitado Invitada Dónde está Tu corazón Dónde está Tu altar Dios Dios envió A su Hijo A morir Por nosotros Y nos ha dejado Instrucciones Nos dejó El Espíritu Santo Que nos revela Que nos da La fuerza Que nos da La paz Cuando no sabemos Ni dónde Encontrarla Y como quiere Y sea Somos capaces De tan fácil Derribar Ese altar Y levantar Otro Para otra cosita Y aquí Este era el punto Donde quería llegar Amados hermanos Aleluya Vamos a arreglar La manera En la que Estamos levantando El altar Vamos a hacerlo De corazón Verdadero Y vamos a ver Que el Padre Va a decir Espérate mi hija Siéntate Siéntate ahí Que soy yo La que te va a defender Que soy yo Aleluya Quien va a mover Cielo y tierra Por ti Y esto No solamente Va a ocurrir Así que para nosotros Aquí nosotros No somos nadie Esto es Para que los de allá afuera Vean lo que hay aquí Que esto es Poder de Dios Que no es solamente Fuego que va a descender Sino que es El poder de Dios Que está en este lugar Que está en ti Que está en mí Aleluya Porque se dieron Y vieron Todos esos profetas De Baales Y todas esas cosas Que estaban levantadas Que no servían Para nada Pero en cuanto Él clamó Y dijo Padre Aleluya Que descienda fuego El fuego Descendió Aleluya Y no para nosotros Porque usted derriba Alineado Tú sabes que vas a llegar A la meta En curva Usted no llega A la meta Usted llega A Belías El pueblo El pueblo Ha derribado El altar El pueblo Derribó Todos los altares Mataron a todos Los profetas De Jehová Es sencillo Es sencillo Amados hermanos Seguir una simple Instrucción Y si usted no sabe Qué instrucciones Tiene que seguir Tan sencillo Como agarrar esto Cuántos libros De psicología Cuántos libros De apoyo personal De apoyo interior Y a nosotros Solo nos basta uno Porque es suficiente Para todo Mil libros Y es el más leído Del mundo Y mucha gente No lo sabe Así que amados hermanos Lo que te impida Levantar Ese altar A Jehová Derríbalo Si te duele Pónselo a Dios Aleluya Y Dios te va a dar La fuerza Para que de un día Para otro Ya eso ni te importe Ya Dios sabe Cómo va a tratar Con cada uno De nosotros Así que levanta Tu altar iglesia Para que descienda El fuego Porque es que Pruébalo Prueba a Cristo Aleluya Levántese Altar A Jehová Y va a descender El fuego Jehová No se queda Tranquilo Cuando hay un pueblo Que le adora Cuando hay un pueblo Que le alaba Cuando hay un pueblo Que le quiere Levantar altar De corazón Aleluya ¿Quieres que descienda El fuego? Levanta el fuego Levanta un altar A Jehová ¿Qué te cuesta Levantarle un altar A Jehová? Porque podemos Durar dos horas Levantándole altar A TikTok Y me lo aplico También para mí Porque la palabra Da para allá Pero también para acá Vamos a levantarle Un altar Bello Un altar Que Él se agrade Y diga Es que yo tengo Que descender fuego Aleluya Ponte de pie Iglesia Aleluya Es algo sencillo No necesita De mucha palabra No necesita De mucha palabra Levantarle Un altar A Jehová No necesita De muchas palabras No necesita De tantos De tantos Requerimientos Levantarle Un altar A Jehová Prueba Cristo Inténtalo Y no te vas A arrepentir Porque es diferente Pero si lo vas A hacer Vamos a levantarle Ese altar Vamos a vivir Para Él Pero de corazón Si algo Nos cuesta Aunque tengas Que orar Un mes Por eso Hazlo Aleluya Dice la palabra Que Elías Esperó días Habían pasado días Y ahí fue Que le llegó La palabra Ahí fue Que le llegó La instrucción Habían pasado días Yo no sé Cuántos Pero Él Esperó días Hasta que llegó La palabra Oh gloria A Dios Aleluya Y hay personas Que les está Costando Aleluya Que están Teniendo guerras Yo lo voy Yo lo voy a decir Porque así fue Que Dios Me mostró Y hay que ser Obedientes Hay personas Todo aquel Que tiene guerras Por las noches Y que quiere Que la gloria De Dios Descienda En su vida Aleluya Que pase adelante Y vamos a hacer Una locura Aleluya Que se ponga Aquí de rodillas Aleluya Si usted está Teniendo guerras No se asuste Yo no soy nadie Es papá Que hace lo que Tiene que hacer Aleluya Y vamos a orar Porque si usted Está teniendo guerras Si a usted Le está costando Levantarse A levantarse Si le está Costando Levantarse A levantar Ese altar A Jehová Aleluya Si te está Costando Dejar un altar Aleluya Si te está Costando Las cadenas Se rompen Hoy Todo lo que El enemigo Haya querido Levantar En contra De los hijos Del Rey Tiene que caer En el nombre De Jesús El fuego Tiene que Consumir Aleluya Oh gloria A Dios Aleluya Es sencillo No es difícil Aleluya Si te cuesta Por las noches Gloria a Dios Están pasando Muchas cosas En el mundo Aleluya Y esto es terrible Lo que está pasando A nivel global A nivel Mundial Prueba A Cristo Cristo No te va a hacer Nada malo Él tiene Planes de bien Para cada uno De nosotros Dios no te exige Aleluya Que lo hagas Todo de repente Aleluya Dios solamente Quiere salvarnos Él no quiere Hacernos nada malo Solamente quiere Salvarnos Que vivamos una vida Conforme a Él Agradable Aleluya Que clamemos Aleluya A una voz Para que ese fuego Con Que ese fuego Descienda Aleluya Y vamos a adorarle Vamos a orar Porque de aquí Vamos a salir Alineados a las instrucciones Del Padre De hoy en adelante Que nosotros Porque está en usted Decir Padre Yo quiero hoy Un antes Y un después Ya basta De alinear Mi vida Como quiero yo Yo quiero probar Yo quiero hacerlo Mi Dios Yo tengo el anhelo Aleluya De que mi vida Sea alineada A tus instrucciones Porque cuando usted Se alinea A las instrucciones Del Padre Usted va a llegar A la meta Aleluya Rosa Rosa pasa Por favor Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Padre Aquí tu pueblo Dios Todopoderoso Que seas tú Mi Dios Maravilloso Obrando en la vida De cada uno De mis hermanos Mi Dios Queremos más de ti Mi Dios Todopoderoso Anhelamos Padre Santo Que nuestra vida Este alineada A ti Mi Dios Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Toca En el nombre De Jesús Oh Padre Santo Eres tú Quien lo hace Y no yo Mi Dios Oh Padre Santo Aleluya Oh Santo Aleluya Padre amado Dios Todopoderoso Aleluya Dios Todopoderoso Que se haga tu voluntad Mi Dios Y no la mía Mi Rey Aleluya Y si mi pastora Me ayuda a orar Aleluya Amin Gracias Espíritu Santo Amén. 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 Sacrificio. El avanza. Amén. 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 Que tu fuego caiga. Oh. Mis manos levanto, no me rendiré El alza se enciende, voy con tu poder Cadena se rompe, el fuego de tu presencia Te levantará y dirá Mis manos levanto, no me rendiré El alza se enciende, voy con tu poder Cadena se rompe, el fuego de tu presencia Te levantará y dirá Que se abran los cielos Que descienda tu gloria Que se llene la casa El fuego está encendido y no se apagará Que se abran los cielos Que se encienda tu gloria Que se llene la casa El fuego está encendido y no se apagará No se apagará El fuego está encendido y no se apagará Que se levantará y no se apagará Que se levantará y no se apagará El fuego está encendido y no se apagará No se apagará Salvador